Pasamos a ver otra progresión en modo menor, usual en todas las músicas populares, pero en modo menor. Así como vimos en mayor, mayor vimos tónica dominante, es decir, primer grado, quinto, en modo menor, el usual es hacerlo en segunda inversión, es decir, sol, do, mi bemol. Y en tónica podemos usar normal, como si fuera un acorde mayor con la séptima menor o con la novena bemol, en este caso la bemol, y podría ser un tumbao sencillo así, empezando en tónica y luego pasando al quinto grado. 1, 2, 3, i. Dominante. Sexta. Los invito para que aprecien unos ejemplos aplicados a esta progresión armónica. Seguimos y pasamos a la progresión primero, cuarto y quinto en modo menor. menor. Muy conocida como montuno. La recomendación es comenzar por lo más básico, estado fundamental, en este caso tomando como referencia do menor, do menor, cuarto grado es menor, fa menor, el quinto grado mayor, sol, triadas sencillas, y puede ser en clave 2, 3, etc., o en 3, 2, y sonaría algo así. Puede ser arpegiado, o en montuno, o en tumbao. Hay muchas formas, o también incluso puede ser en inversión. Esto, repito, es primero, cuarto y quinto que reemplaza lo mismo, hace la misma función que primero y quinto. Vamos a apreciar algunos ejemplos de este tipo de progresión. ¡Suscríbete al canal! Estamos en tonalidad menor, y como acabamos de ver la progresión primero como tónica, quinto, es muy usual que en este tipo de música, en la salsa, en el jazz latino, se utilice una progresión que en algunos casos sustituye dicha progresión, es decir, primero y quinto. Estoy hablando del primer grado, en este caso do menor, pero con séptima menor, es decir, con si bemol, como tónica. Paso al cuarto grado de do menor, pero mayor con séptima, en este caso es un fa 9, o sea, la, mi bemol y sol. Sigo estando aquí en tónica, lo voy a tocar, es decir, voy a tocar do menor 7 y fa 9. Esto reemplaza a do menor, es decir, no es que reemplace, sino que estamos en función de tónica. Entonces, lo voy a tocar lentamente, do menor, fa 9, do menor, fa 9. Ahora, el quinto grado, es decir, sol, lo rearmonizo con un segundo grado de do menor, que en este caso es una especie de acorde que es el menor 7 con quinta bemol. Es decir, re, fa, la bemol y do. Pasamos el re al do, o sea, la séptima menor y nos quedaría do, fa, la bemol con bajo en re. Este es el segundo grado de do menor. Vamos hacia el quinto, o sea, la dominante. En este caso haremos un sol 7 con la novena bemol. Es decir, si, la tercera del acorde de sol, fa, que es la séptima menor y la bemol, que es la novena bemol. Voy a tocar segundo quinto de do menor. Paso a tónica. Entonces, completo sería do menor 7, fa 9, re menor 7, bemol 5, sol 7, bemol 9. Veamos un ejemplito para contextualizar. Seguimos con una progresión muy usual y muy típica en este tipo de músicas, como lo es en modo menor, el primer grado y luego el bemol séptimo. Mayor pero dominante, o sea, con séptima menor. Voy a hacer un ejemplo con la menor, pero en segunda inversión, es decir, mi, la, do. Y utilizando la sexta, la sexta de la, es decir, fa sostenido. En tumbao de huahuancó, con clave 2-3, por ejemplo, en tónica sería. Y al pasar al grado bemol séptimo, juego con el sol, pero ya se hace un sol 7. Y aquí juego con la fundamental, la tercera, la quinta y la séptima menor. En este caso, fa. Veamos un par de ejemplos para ilustrar un poco. La tercera, la tercera, la tercera. Continuamos con el modo menudo. Y a continuación, les voy a mostrar una progresión armónica muy típica, muy usada en la música afrolatina y en muchas prácticas populares. Se trata de la famosa progresión conocida vulgarmente como cadencia española, o algunos se le llaman modo frigio. Estamos en modo menor. En este caso, tomo como referencia do menor, si bemol mayor, la bemol mayor, sol. Para las personas que están comenzando, háganlo por favor. En estado fundamental, do menor, si bemol, la bemol y sol. Contumbado, clave, dos, tres. Un, dos, tres, in. Un, dos, tres, in. Pasamos a ver otra progresión muy usual en el jazz latino, en la salsa, en la música afrocaribe, etc. Con una progresión muy usual, como lo es la conocida progresión paralela cuartal. Estamos en tonalidad de do menor, modo menor. Esta progresión reemplaza al cuarto grado, primero, cinco, primero. En vez de hacer esa progresión sencilla, yo puedo utilizar el cuarto grado, en este caso, fa menor siete, si bemol siete, mi bemol, la bemol, segundo grado, re menor siete bemol cinco, quinto grado de do, sol siete bemol nueve, do menor como tónica y fa como sustituto. Un sustituto de primero. Entonces, es algo así. Repito. 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 Gracias por ver el video.